Hola amigos de youtube y bienvenidos a mis videos mucha gente me ha ido preguntando como podría subir rápidamente a un pokemon de nivel y bueno, esta muy fácil la verdad, se tienen que ir primero a Pueblo Sosiego aquí esta Pueblo Sosiego y bueno se tienen que ir aca y aca tenemos que dejar el pokemon que queramos dejar yo quiero dejar a mi Bunerai primero quiero que se fijen en cuanto le queda a mi Bunerai para subir de nivel 78 puntos de de experiencia para subir de nivel bueno, hablamos con la señora de la guardería y lo dejamos ok, ya lo he dejado tenemos que volver a entrar salir y entrar para que el chico este nos aparezca si no han entrado a la guardería antes claro para que nos aparezca hablas con el y te dirá no no admiras como yo la pareja de encargados de la guardería fíjate en esto es una de las últimas funciones Pokereloj la han desarrollado en colaboración con la guardería ya que te gusta la guardería como a mi te contaré de que se trata la función de cada de la guardería para saber si han subido de nivel vuestros pokemon o si han tenido un huevo si tenéis dos ahora quiero que os vayáis a vuestro Pokereloj y veáis que mi Burner Eye está a nivel 10 es siempre y faltaban 78 pasos para 78 puntos de experiencia para subir de nivel y bueno ahora nos vamos a los pasos quitamos estos pasos y vamos a ir dando pasos hasta que por ejemplo lo voy a hacer 78 para marcar el número punto de experiencia de Burner Eye da igual si dice en bicicleta como si es andando marcará los pasos igualmente ok ya me pasé un poquito y lo he hecho en bicicleta y ahora nos vamos a ir a función de la guardería para que vean mi Burner Eye ha subido un nivel y si seguimos dando pasos y pasos y pasos y pasos conseguiremos un montón de niveles bueno voy a dar un montón de pasos para enseñar ok yo di mil siete pasos en bicicleta y ahora nos vamos a ir a ver a Burner Eye acá como puede ver ya es nivel trece este truco es muy bueno para subir de nivel pero lo malo es que los Ips de los Pokémon lo que son esto los Ips son estos el ataque la defensa el ataque especial la defensa especial y la velocidad no suben tanto como si se entrenan este truco sirve para todos los Pokémon que haya pero el truco 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 más que más hace efecto es en el Pokémon X e Y tú en el Pokémon X y Y puedes entrar en Kaber aquí en Manda de este y le dando puedes dejarlo ahora y vas subiendo el email en Pokémon X e Y también los Ips suben aquí puedes llegar hasta un nivel por ejemplo un 40 y algo dejarlo por el global como se diga el GTS que es el intercambio global y te lo puede intercambiar sin saber que es de guardería yo hice una vez esto con un Gas League y lo cambié por un exactamente aquí Wizzle por un Wizzle de nivel 30 el mío de nivel 40 mi Gas League y bueno fue una cosa muy buena la verdad es que si vas dando pasos y pasos y pasos pueden hacer así sin ver los pasos y puede cambiar directamente de nivel como pues haciéndolo continuamente y cambiaría de nivel pueden hacer esto continuamente 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 hasta que quieran el nivel que más les hace falta o que es bueno para su Pokémon y así continuamente bueno eso fue todo tengo otro truco pero sería más adelante y que no sé si será buena idea es el truco de tener Pokémon más fuerte ser un Pokémon nivel 5 y entrenando pero eso no más bien es un truco eso es una estrategia y aún no soy de nivel bueno este fue mi vídeo espero que les haya gustado suscríbanse comenten like vídeo compartanla y que más será y disfrútenlo por favor díganme si les hace un truco acá hasta nivel 14 bueno eso fue todo chao